Hoy en día las grandes naciones son gobernadas por presidentes. En los años antes de Cristo lo hacían reyes y les tomaba toda una vida formar un imperio. Hubo un hombre que en solo 10 años creó el suyo. Él fue Alejandro Magno y hoy traemos un reportaje que cuenta su vida y su historia. Disfruten. Alejandro Magno, también conocido como Alejandro III de Macedonia, nació 356 años antes de Cristo en Babilonia. Rey de Macedonia, cuyas conquistas y extraordinarias dotes militares le permitieron forjar en menos de 10 años un imperio que se extendía desde Grecia y Egipto hasta la India, iniciándose así el llamado período helenístico de la antigüedad. Con un ejército pequeño, unos 30.000 infantes y 5.000 jinetes, Alejandro Magno se impuso invariablemente sobre sus enemigos. Merced a su excelente organización y adiestramiento, así como al valor y al genio estratégico que demostró, las innovaciones militares introducidas por Filipo II suministraban ventajas adicionales. Alejandro recorrió victorioso el Asia Menor, Siria, Fenicia, Egipto y Mesopotamia hasta tomar las capitales persas de Susa y Persépolis. El último emperador persa, Darío III, fue asesinado por uno de sus sátrapas o gobernadores principales, para evitar que se rindiera. Besos continuó la resistencia contra Alejandro en el Irán Oriental. Una vez conquistada la capital de los persas, Alejandro licenció a las tropas griegas que le habían acompañado durante la campaña y se hizo proclamar emperador, relevando a la dinastía aqueménida. Con la conquista del imperio persa, Alejandro descubrió el grado de civilización de los orientales, a los que antes había tenido por bárbaros. Concibió entonces la idea de unificar a los griegos con los persas en un único imperio en el que convivieran bajo una cultura de síntesis. Para ello integró un gran contingente de soldados persas en su ejército, organizó en Susa la boda de Oriente con Occidente, matrimonio simultáneo de miles de macedonios con mujeres persas, y él mismo se casó con dos princesas orientales, una princesa de Sobdiana y la hija de Darío III. La temprana muerte de Alejandro a los 33 años, víctima del paludismo, le impidió consolidar el imperio que había creado y relanzar sus conquistas. De hecho, el imperio de Alejandro Magno apenas sobrevivió a la muerte de su creador. Se desencadenaron luchas sucesorias en las que murieron las esposas e hijos de Alejandro, hasta que el imperio quedó repartido entre sus generales. Los estados resultantes fueron los llamados reinos helenísticos, que mantuvieron durante los siglos siguientes el ideal de Alejandro de trasladar la cultura griega a Oriente, al tiempo que insensiblemente dejaban penetrar las culturas orientales en el Mediterráneo.